Expertas en obtener la mejor versión de nosotros mismos, con vuestra precisión milimétrica. Devotas de los horarios, que deben ser cumplidos y respetados como una auténtica religión. Perseverantes hasta el extremo, sobre todo a la hora de recordarnos la importancia de ser agradecido. Muchas gracias. Sagaces como linces, habéis desarrollado la portentosa mirada con rayos X. Las mejores cosas de la vida son las que ganan valor con el tiempo, como todos esos momentos tan vuestros, que son ya tan nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!